10.Vol, con dictativo, 10.Vol Bienvenidos a 10 TV 10, pura pasión por el deporte La madre del jugador Luis Gutiérrez denunció a los organizadores de la marcha Tarjeta Roja contra la corrupción ya que le prohibieron mostrar un cartel contra Favol La progenitora del Zaguero pide elecciones en la agremiación de los futbolistas y aseguró que luchará por los más jóvenes La dirigencia de Favol se cree que es vitalicia Hace ya casi 10 años que están ahí, no llaman elecciones y no se ocupan de defender efectivamente al jugador, al futbolista Mientras que el presidente de Oriente Petrolero, José Ernesto Álvarez, habló sobre la posible continuidad de Guillermo Miscarra El equipo refinero no logró cerrar con un arquero extranjero Nosotros le hemos pedido que piense que tiene un mes antes que se cierre el libro de pases y él va a pensarlo Y Bolívar dará la vuelta olímpica hoy después del partido ante Oriente Petrolero La fiesta está lista para la celebración del campeón del torneo Apertura Nosotros queremos ganar el partido y bueno, pondré a los que vean que más en forma están y que mejor están Guavirá que hoy se enfrenta a Real Potosí aseguró la continuidad de su técnico Víctor Ugantelo Así lo afirmó el vicepresidente del club, Edgar Menacho Entonces es un proyecto con Tucho a largo plazo, ¿no? Entonces estamos hablando de hasta el 2018 Más información en una próxima entrega